Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María de la Raval, María Noche, María Pasión Fatal, María de Amor, de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto viviré, lo sabrán, las hembras que me envidiarán. Y cada macho a mis pies, como un ratón en mi trampa, ha de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el mando no me provoca, le muerdo fuerte la boca, con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana soy con el ayer después. Por eso es chel. La 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 Yo soy María de Buenos Aires María de Buenos Aires, María yo soy mi ciudad María tango, María del arrabal María noche, María pasión fatal María del amor de Buenos Aires Soy yo María de Buenos Aires María del arrabal